Estás en el escenario, miles de mujeres. Sus ojos fijos en ti, eres su dueño. ¿Qué harías? No te quitarías la ropa así, ¿verdad? Haces que valga la pena, chaval. Te exhibes, son tuyas. Miras a tu alrededor, provocas, seduces. Las miras a todas, pero no te centras en ninguna. Tienes que creer que estás dentro de cada una de ellas. Y cuando sea el momento, lo sobras. ¡Calla! Esto es como acertar con el punto G cada vez que la metes. Vale, te toca, muévete. Verás, chaval, no solo haces un striptease, estás cumpliendo las fantasías más salvajes de esas mujeres, ¿vale? Eres el marido que nunca han tenido. Eres el chico de sus sueños que nunca llegó. Eres ese polvo de una noche, libre, el folleteo sin lataturas, que pueden tener contigo en el escenario y volver a casa con sus mariditos, sin meterse en ningún problema, porque tú, chaval, haces que sea legal. Eres la liberación, el amo, ¿quién tiene la polla? Tú, ellas no. Así, muy bien, despacito, gira. ¡Concéntrate, joder! Dale, 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 haz que impacte. No pienses en chistes de maricas, lo importante es el dinero. Muévete así, así, coge el movimiento, respira, así, muy bien, despacito, serpenteando. Ahora, la de tres. Uno, dos, tres. ¡Caña! Ya lo tienes, chico. Ya lo tienes, a eso me refería. ¿Vale? Oye, puedes hacerlo, porque yo sé que puedes. Puedo hacerlo. Ahora, respira. Vamos, póllate a ese espejo. Bien, 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 bien.